redes sociales estamos muy sorprendidos y ha sido todo un tema resulta que mane de la parra como pudieron ver salió el domingo pasado no él y él hacía este personaje dentro del programa de quetzal no y era todo un personaje que aparentemente todo el mundo creía que era un chico gay que era alguien de la comunidad lgbt porque se mostraba con con la bandera etcétera y por sus movimientos o sea si todo indicaba que ahí había una persona lgbt pues resulta que cuando se destapa pues mane dice y se echa todo un rollo ahí diciendo que que él era un activista y que entonces un activista de la comunidad que tú crees yo nunca lo había visto como un activista yo lo veo como un actor y como un cantante este que no se involucra mucho en temas sociales hasta donde yo tengo entendido pero entonces él decía que este disfraz había sido para eso pero la gente estaba un poco o un mucho sorprendido todavía en este momento en las redes sociales la gente tiene la duda de si maneja mane es gay si nos iba a dar algún mensaje o qué pasaba pero en realidad una cosa muy particular lo que sucedió el domingo pasado efectivamente mane de la parra pues yo siento que lo que quiso hacer es totalmente despistarnos aunque su voz era idéntica al momento de cantar no había duda de que la manera de la parra pero intentaron disimular y ya dijeron después que nos inventamos pues invéntate que eres activista porque pues en realidad no lo es él dijo que era activista de la comunidad lgbt y yo nunca nunca mira que yo de veras seco muchísimo contenido por todos lados yo nunca lo he visto con pepeiteo nunca lo he visto en un vídeo de paco del mazo nomás sacó la banderita nunca lo he visto en escándala nunca lo he visto eso o sea para empezar en este momento esos son los medios bueno pues sí esos son los medios o sea en este momento los medios que hablan hablan con libertad de la comunidad lgbt son los que mencionó escándalo homosensual o sea todos estos portales y ahí yo nunca he visto a mané de la parra entonces me sorprende que diga que yo pienso que más bien era simplemente una intención de engañarnos no o sea de que no supiéramos quién estaba debajo de la máscara exacto mira nos decían aquí en el chat que ángela aguilar está transmitiendo en instagram en el funeral de flor silvestre y si ésta me metí a su cuenta de instagram y está en la misa como de cuerpo presente está una tauda y café como de madera así muy bonito si se puede decir bonito obviamente y creo que la televisión también lo están transmitiendo no están están transmitiendo justamente las imágenes de la despedida de doña flor silvestre pues así las cosas y se tal vez le dijo la producción que vamos a dar a él vamos a darte el gani sales del closet y luego se echó para atrás y secar la figueroa es que no creo que quisiera salir del clóset es que él quedaba más bien un engaño él aclaró que es heterosexual exacto ese es raro esta decisión de soy este como se dice soy activista y que por eso cada personaje que hago tiene un porqué y un para que ay 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 relajémonos tantito relajémonos un poco no es bastante ahí está mané de la parra dice analuisa estoy de acuerdo contigo producir hay que dar la perdón oportunidad a todos no conocemos sus talentos ocultos todo